Este 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, se difundió su imagen proyectada al parecer en la esfera de Las Vegas. En el video compartido en TikTok, se ve la imagen de la guadalupana con fuegos artificiales e incluso, como parte del audio se escucha en las mañanitas. Sin embargo, esta imagen fue creada con un filtro, debido a que en la cuenta oficial de la esfera no se ha difundido una imagen como esta. La pantalla de la esfera se inauguró el 26 de septiembre de 2023 con un concierto de YouTube. El recinto cuenta con 173 millones de píxeles, más de 160.000 altavoces y tiene una altura de 76 metros, es decir, de un edificio cercano a los 30 pisos. El costo menor de un boleto es de 533 dólares, algo así como 9.000 pesos. Gracias. 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 Gracias.